Gracias. Pues comentar así brevemente, mi experiencia profesional dentro de la Administración Pública es de más de 23 años de servicio, empezando como auditor, en el cual he hecho todo tipo de auditorías financieras, de gestión integrales. Entonces, para el cargo que estamos concursando, pues tiene que ver con las auditorías, con el órgano interno de control. Y entre otros temas, he sido también subdirector y director de finanzas de aquí del Congreso cuatro años, donde me ha permitido aportar temas como desde la implementación de la armonización contable, del presupuesto basado en resultados en el Congreso, siete años he estado como director de modernización, donde también hemos implementado desde los manuales de organización de políticas y procedimientos, desde un principio que no existía aquí en el Congreso. Hemos aplicado un programa permanente de capacitación. Y también fui jefe de compras, de acuerdo a los requisitos que pide la convocatoria, jefe de compras de la Secretaría Estatal de Salud, donde hacíamos compras en el orden de 150 millones de pesos a 200 millones anuales, en todos los rubros de medicamentos, material de curación, sustancias químicas, reactivos, insecticidas, instrumental y equipo médico, dental, de todo tipo. Obviamente yo era el responsable de todos los procesos, desde la emisión de la convocatoria, aperturas técnicas, económicas, la junta de declaraciones, los fallos, los contratos, dar seguimiento a las entregas de materiales y las sanciones que hubiera en su caso. También fui subdirector de Recursos Humanos dos años en la Secretaría de Salud, contábamos ahí con tres sindicatos federales estatales de paludismo, más de 3.500 trabajadores, y donde no hemos tenido ahí ningún inconveniente. Elegí participar ahorita porque creo tener la experiencia, la capacidad que entregué, y es comprobable en toda mi documentación del cargo que pide como titular del órgano interno de control del Instituto Electoral. He tomado seminarios también en materia de fiscalización, el primer y segundo seminario precisamente por el Instituto Electoral, y pues conozco ahí el tema también de lo que son las campañas electorales. Diputados, compañeros, diputada, ¿alguna pregunta o algún comentario para nuestro aspirante? Quisiera saber qué es lo que lo motiva a buscar este espacio del OIC en el YECRO. Bueno, por supuesto que la superación profesional, ¿verdad? Como les decía, he venido desempeñando diversos cargos a lo largo de 23 años en la administración pública, y bueno, siento que es una buena oportunidad de poder aportar tanto al Estado, ¿verdad?, como a la institución. Ustedes saben, como diputados, una demanda sentida de la población, pues es la transparencia, la rendición de cuentas y que los recursos se apliquen conforme a… son presupuestados, que sean ejercidos conforme a la ley, ¿verdad? Entonces, aquí tendría yo la oportunidad de vigilar, sobre todo ahora en un momento tan trascendente para México, para sobre todo nuestro Estado, que vienen las votaciones, de vigilar que se apliquen los recursos y las prerrogativas que se envían a los partidos políticos sean correctamente, de acuerdo a las… pues a las leyes y que se apliquen de verdad, ahora con el tema de la anticorrupción, que todas las leyes sean aplicadas correctamente en el ejercicio de las funciones públicas del Instituto Electoral. Muchas gracias. Bueno, eso es cuanto. Muchísimas gracias por haberse inscrito y por el tiempo hoy en esta entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.